Cuando decidí estudiar en Certus, no sabía qué hacer exactamente con mi vida. Era un mundo totalmente ajeno para mí, y pensé que quizá no soportaría los tres años de la carrera de administración bancaria. No era una persona que socializaba mucho, pero me di cuenta de que estudiar en sus instalaciones e interactuar con alumnos no era tan malo como creía. Que aprender sobre banca es totalmente necesario, y que tener una profesión de la cual poder sujetarse ante cualquier adversidad, también lo es. En el transcurso de estos tres años, conocí personas que han permanecido conmigo desde que empecé. Hubo otras personas quienes solo estudiaron conmigo por un corto lapso de tiempo, y además, en los últimos ciclos, aparecieron simples desconocidos que acabaron al final complementando mi vida de cierta forma. Cada docente nos transmitió sus conocimientos a su propia experiencia de vida, y mientras más escalones subíamos, el nivel de dificultad era mayor. Ahora puedo decir con total certeza de que soy egresada, y me siento satisfecha de los buenos ratos con mis compañeros, de algunas veces los malos ratos, el estrés constante, la incertidumbre, los momentos en los que deseaba tirar la toalla, pero al final, todo eso se resume en una sola cosa, en que creces no solo como alumno, ni como profesional, sino también como persona, en el conjunto de valores que uno posee, y que sé que cada uno de mis compañeros y amigos que estudiaron junto a mí, aplicará más adelante en su vida laboral. El camino entre todos nosotros quizás se separe aquí, pero nuestra aventura como profesionales apenas empieza. Quienes me conocen saben que suelo editar videos, y mi manera de resumir los 6 semestres de CAP en Certus, son a través de fotografías. Es por ello que les dedico el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!